En Acapulco, con un balazo en la cabeza y atados de las manos, encontrados los cuerpos sin vida de tres hombres en un camino de terracería cerca de Atoyac de Álvarez. Así que nuevamente el puerto de Acapulco se convulsiona con otra jornada violenta. Cinco personas muertas, entre ellas una mujer, acribilladas a tiros, estela de muerte y quién sabe cuál será el destino de Acapulco como que nos empeñamos en llenarlo de desprestigio, de sangre. Siendo uno de los polos turísticos más atractivos de este país. Ahora ya ni de casualidad vienen los de Estados Unidos. Y al rato empezamos nosotros a cambiar porque pues la verdad, la verdad no te interesa estar en un escenario de muerte cuando ese era un paraíso para la vista, para los pulmones, para las sensaciones de bienestar. Para todo lo que quisieras. Son de descanso, de fiesta con la familia, con la pareja. Lugar por excelencia para lunamieleros, tanto del país como extranjeros, con excelentes promociones, paquetes. No, Acapulco se está convirtiendo en una zona fantasma, por un lado, ante la ausencia del turismo, y en una zona de guerra entre los diferentes grupos que disputan la plaza. Y no, ¿cuál guerrero seguro? Seguro que si llegas te matan, o seguro que si llegas tienes un incidente, o cuando menos te llevas una pésima impresión. Y el desplazarse de este lugar para otros centros turísticos, pues va a ser la respuesta del turismo nacional. Era lugar de recreo de familias, los adultos también encontraban variedad de diversiones y atractivos, pero sobre todo la curiosidad, cuando oías tanto hablar de Acapulco y no, ni siquiera al mar te habías asomado, decías que será tan portentoso como lo relatan los que lo visitan, y era una publicidad de boca en boca, ¿no? Porque todos los que llegaban se encargaban de decir a los demás qué maravilla, qué país. Así es, una variedad de playas que no hay en ningún otro lado. Y luego, como decía Dora, de luna mieleros, aunque no fueras de luna de miel, sino de escaparos. Sí. Una vez, les cuento, iba yo corriendo en la playa. Tenía por costumbre cuando mis bisagras de la rodilla funcionaban. Y corriendo, corriendo, me encontré una persona así conocida y pues yo me seguí, ¿no? Pero no nos saludamos, pero sí nos vimos. Y de regreso volví a pasar y me llamó y me dijo, no vaya a decir que me vio aquí, ¿sí? Por favor. Ah, estaba de incógnito. Sí. Y le dije, los caballeros, no tenemos memoria. Y seguí corriendo. Pero, pues, sí, se prestaba a situaciones así, muy incómodas, porque, pues, entre ese gentío, ¿quién te iba a identificar? Vos. Vos, sí. No falta. Sí, no falta. Entonces, una aventura en Acapulco, una aventura amorosa, era... Estaba revestida de recuerdos, de vivencias, de que te contagiaba todo ese ambiente. Era erótico el aire que respirabas. Mágico, totalmente. Y tan cerca del Distrito Federal, bueno, pues, hablamos de desplastarte de aquí, por aire, por tierra. Es un espectáculo maravilloso, pero aparte es la adrenalina de estar en el paraíso, realmente, cuando te vas de aventura. Luego, otro día, invité a una chamacay. Ya no quería regresar a su casa. Ay. Qué recuerdos. ¿Qué no va a tener en su memoria? Una capulcazo. Sí, sí. Porque luego, ¿qué hacía? Vamos, pues, vamos. Ay, choslamocha, ¿no? A disfrutar, a darle el vuelo a la hilacha correspondiente, porque hay para todos los recursos. Así es. Sí, había unos hoteles ahí atrás de la catedral, pero de 17 pesos. Sí, había un amigo, me contó eso, yo no lo viví, que detrás ahí, por ese rumbo, en pleno centro, había un jacalón de Texas grandote y un baño común. Y te cobraban en ese tiempo 20 pesos por dormir en una hamaca. Y ahí tenías tus cosas, tu mochila, tu maleta, por un lado, y pues lo importante no era dormir con lujo, sino salir, ¿no? Y luego ya nada más ir a tu hamaca a recuperar fuerzas para el día siguiente. Poder disfrutar y por un cómodo y módico precio. Pero además, el transporte, a lo mejor no eran las 5, 6 horas o las 4, que muchas veces dicen que hacen. A lo mejor era más, pero valía la pena. ¿Para qué querías una habitación con baño y con ducha? Si lo que quieres es estar en la playa todo el tiempo. Sí, luego ya después conocí los que tenían hasta, ¿cómo se llama? Minibar. Sí. Servibar. Frigobar. Ya ni salías de tu habitación. Ay, qué chiste. Ahí hasta las botanas había. Sí. Todo, 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 pero qué chiste. Notabas cuando no habían salido de la habitación. Bueno. Voy a Acapulco y regresaban igual. Si llevabas una pareja que también era como Venus, con todas las características de Venus, ¿para qué salías? Pues sí, ¿al cine o a...? No, no, a la playa. A bailar, a nada. Ay. Se está acabando. Pues sí, están acabando con la gallina de los huevos. Sí. Sí, sí. Sí, es el lugar mágico que era el sueño. Conocer el mar no era ir a otras playas, conocer el mar era ir a Acapulco. Sí. Hay una canción que dice, Acapulqueña linda, Acapulqueña. De don Agustín Ramírez. Sí. Y luego hay otra que se llama Caleta Tropical. Ahí sabe quién es, a ver. De Álvaro Carrillo. No, de Arturo Nery. Y que también se refiere a ese rinconcito. Y son pocas las canciones dedicadas a Acapulco, aparte de María Bonita. Pero famosas, famosas, ahí les va una. Los santos. Acapulqueña linda, Acapulqueña. La playa esbelta, cálida y sensual, y en tu mirada ardiente y soñadora, hay un reflejo de tu inmenso mar. La playa esbelta, cálida y soñadora, hay un reflejo de tu inmenso mar. Vuelan en la quebrada las gaviosas, pañuelos blancos que dicen adiós, y en el sutil encaje de la costa. También a Acapulco está dedicada esta tonada. ¡Toma Vaza! ¡Toma Vaza! Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Cuerpo del mar, juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaban. Y mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento, me traicionaba. También aquí se alude a las bellísimas playas de Acapulco. Oigan las gaviotas. Estás sobre la playa, de caleta y el mar, te bañan y acarician, tu belleza sin par. Estás entre mis brazos y me dejas de estar, tu boca primorosa de color de coral. Estás entre mis brazos y me dejas de estar, tu belleza sin par. ¿Qué me trajiste? No me llevaste. El acapulco roca aquí. 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 El acapulco roca aquí.